Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Todo Chevere En esta oportunidad hemos venido a buscar tesoros con este detector de metales La idea es pasar una bonita aventura, un momento entre patas El detector de metales Es disfrutar de cada hallazgo que encontremos Así que acompáñenos en esa aventura ¡Alamos! ¡Gracias! ¡Qué tal chicos! Vamos a ver si hay sonidos por acá Por el lado Por ocasionado Muy bien, este sonido es de moneda Hay Jorge cerca a la cámara Vamos a escalar por acá Vamos a escalar por acá Y miren, está encima nada más Hay una moneda acá La pueden ver, ahí está Y es una moneda algo antigua Vamos a limpiarla con el guante Es una moneda de 100 soles de oro Así se llama, es una moneda antigua de Perú Y vamos a ver el año El año no se aprecia mucho Pero ya tenemos una moneda antigua para la colección Pero bueno Bueno, algo es algo Fíjate Está Mira, por acá hay una moneda Vamos a hacer una cruce, a ver Pinpointer Acá hay una moneda Vamos a escarbar Vamos a escarbar Entendemos el Pinpointer Si no lo detecta Porque está por suña Vamos a escarbar un poquito Esta grama puede ser que está recién regada Está marrón Vamos a escarbar así Escarbamos Pasamos Pinpointer Voy a escarbar Voy a escarbar Voy a escarbar Voy a escarbar más Ven Apuntamos acá a Jorri Algo suena Entonces Seguimos escarbar Y buscamos Sonó algo Acá sabe Una monedita antigua seguro Está muy oxidada Lo ven allí Y tiene el escudo de Perú Tiene el escudo de Perú Pero es muy antigua El año A ver Dice 1992 Una moneda Muy antigua Pero así Vamos encontrando Más cositas Con el detector De metales Muy bien Jorri Vamos a seguir buscando No olviden siempre Tapar sus huecos Siempre es bueno Tapen los huecos Para que no maduren Y los vuelvan a Dejar buscar en los parques Muy bien Aquí A ver que más encontramos Vamos a ver unas Paneditas antiguas Que están para sobrepieza También una señal Por acá todavía Y así es Con perseverancia Acá viene señal 86 me bota Vamos a hacer una Un barrido aquí Más o menos altura de esta hoja Sale por acá así Por acá más o menos Por acá más o menos Acá más o menos Al costado estas hojas Que están por acá Por acá Ahí pega la cámara Pero ahora Yo olvidé ver que encontramos Ahora No hay nada Es que se cae No hay nada No hay nada Ahí no hay nada Miren, acá hay algo Salió Una moneda oxidada, pero De 20 centavos Un poco desgastada, pero Como pueden ver, así es La aventura La emoción de encontrar cositas de metal En los parques, en las playas Se va encontrando así Se puede separar la colección, se puede limpiar también Muy bien Continuamos A ver gente, hemos encontrado aquí Aluminio y como siempre Miren acá, hacemos labor social También de descontaminar Lo que es las áreas verdes Quitar clavos, fierros, todo lo que pueda De repente hacer daño a las mascotas O a los niños que están corriendo por acá Igual Esto siempre suma Mientras más limpiamos Hacemos labor social Nos va bien durante nuestra búsqueda Seguimos Bueno gente, acabamos de encontrar algo Acércate a la cámara de Jordi Miren lo que se asoma ahí Tenemos una especie Vamos a ver qué es Vamos a ver quién puede ser Esto es fierro de verdad Si es Vamos a ver qué puede ser Apagamos esto Y vamos a sacarlo Si lo vea Jordi Espérame Ahí vamos a hacer fierrito Y miren Es un anillito Pero está desgastadito Esta chafita Pero así se van sacando Cositas Estos tesoros enterrados Uno más para la colección O para la chatarra Pero igual Ahí está Tiene un color doradito acá No sabemos qué puede ser Puede ser cobre O algo Ya lo vamos a limpiar Seguimos Hay gente Tenemos otro objetivo Y ahí se asoma Una monedita Lo estamos comprobando Con el Pinpoint Si lo puedes ver ahí Jordi Pégalo muy No tonto Ahí está mi no Ahí está mi dedo Vamos a sacarlo Una monedita antigua De repente Todavía hay circulación Pero Que ya Está muy oxidada Necesita su limpieza O lo va a cambiar En el Banco Central de Reserva Al parecer Puede ser de unos Diez céntimos La moneda nacional Y así es A veces Se encuentra Objetos más De más valor O como estos Pero igual De eso se trata La aventura Seguimos Bueno gente Acabamos de encontrar algo Es una monedita De 5 céntimos De un metal No muy conocido La ven ahí al fondo Voy a acercar Ahí la cámara Ahí está dentro Tipo híter Hemos excavado Como 15 centímetros Creo Aquí está la moneda Se ve Muy bien Otra más Para la colección Seguimos Gente A ver Acá hay una señal Acá vamos a encontrar Se asoma una monedita Creo yo A ver si acercas De la cámara Si la presiden A ver Por acá Ahí está La curva De la monedita Por acá Ahí está Este ahí Vamos a excavar Y ahí está Y ahí está Lo primero Acá estaba Acá está Seguimos Bien muchachos Tenemos una nueva señal Para comprobarlo Vamos a pasar primero Este de acá Muy bien Como pueden ver Está la señal Está ahí la moneda Ahí la ves Jordi Y ahí está la moneda Ven Acá está El escudo De la moneda peruana Y acá hay un personaje Que es Tupac Amaru También conocido como José Gabriel Condor Canqui Alias Jordi Que digo Alias Tupac Amaru Muy bien gente Y así Esta es una moneda Antigua Que puede servir De colección Son personajes Son monedas De los años 80 70 60 Por ahí Muy bien Seguimos Vamos a Le dar una nueva moneda Está al fondo Hemos acabado un hoyo Enorme Vamos a ver Ahí está Ven Ahí está Es antigua Por lo que vemos Voy a ver Si se apreció El año No se puede apreciar El año Pero al rato La limpiamos Y les avisamos Bueno gente Una nueva moneda A seguir buscando Seguimos Seguimos Acabamos de encontrar Un nuevo hallazgo La moneda Antigua Para la colección Así que Jordi por acá Ahí lo pueden chequear Está incrustada Para todos los Taters Que piensan Que no encontramos Esa todavía Está ahí Incrustada Pero yo no la sacamos Vamos a pasar El pinpointer Ahí está Ven Ahí no la corta Ahí está Aproximadamente Unos 10 15 centímetros Entonces Vamos a seguir Cagando Este es un nuevo sol Que es la moneda Que es la moneda De circulación De Perú Pero actualmente Ya se ha quitado Pero aquí El circulante Ahora es el sol ¿Verdad? Para el nuevo sol Pero ahí está Es una moneda Antigua Ya para la producción Conteímos Muy vigente Tenemos un nuevo hallazgo Una moneda Para yo Un pinpointer Vamos a fijar La moneda La ven ahí Esta Escripción Antigua Es De un color Medio bronce ¿No? Miren ¿De qué será? Ya con la limpieza Vamos a ver Que trata Esta moneda Miren Pero siguen Los hallazgos Gente Cada moneda Es un tesoro Encontrado Un misterio Resuelto Parece una moneda De 10 centímetros Ahí lo ven Conforme vamos Limpiando Se va anotando Bien Gente Otra moneda Más Para la colección Seguimos Hola gente ¿Qué tal? Ya acabamos de grabar Hemos encontrado Algunas cosas Interesantes Más que todo Monedas Antiguas Y otras Que están en circulación Pero bueno Acá son mis compañeros Que también me han ayudado Bastante Aquí a buscar Todos los tesoros Que hemos encontrado Y van a dejar Sus redes sociales Para que Ustedes los puedan seguir Vamos Bueno mi gente Síganme en el Facebook Estoy como Alto Yoa Y en página Estoy como D.Anto Y en Instagram Estoy como D.Anto P. Espero que me siga Y acá lo he pasado Con mis colegas Gente a mi Me pueden encontrar En Facebook Como Jordi Aldave Bueno yo soy técnico En desplazgo De PC Así que si Vuelve a los tres Tienes problemas Con su PC O algo Me pueden contactar Por el Facebook Ya saben Jordi Aldave ¿Y tú me comparen? En las redes sociales Como en cualquier tipo De eventos Fiesta Matributo Adiós Claro DJ Y graduaciones Todo Cualquier tipo de evento Me pasan la voz Ahí lo dejo Mi número de teléfono 27 57 70 27 4 Ya saben gente Tenemos un DJ Y un técnico En computadoras Así que Ya saben Síganlos en sus redes sociales Y cualquier cosa Les dan una llamada Hasta luego Chao Ahora toca mostrar Todo lo que hemos Encontrado En este día En esta aventura En un parque De la ciudad Bueno amigos Como siempre Este Tenemos Pues la basura Tenemos Esto que es Un super blue No vale obviamente Un montón de chapas Un pedazo De Un trozo De aluminio Esto Es Un anillo Pero está Quebradito Así que está Como para Darle una limpieza Un anillo Muy muy antiguo Pero está Quebrado Ahí lo ven Que está Quebrado Ponemos Para este lado Porque es algo Interesante Acá hay una Chapa De ron Alambre Que se pudo haber Hincado Aluminio Un pedazo De aluminio Otro pedazo De chapa Y de una Castilla Eso también Creo que lo hayan Dejado O de repente Lo recogimos Simplemente Por ser basura Ahora vamos a ver Lo más interesante Que son las monedas Entramos Una moneda De 100 soles De oro Lo ven aquí Muy bien Vamos a limpiar Un poco De 100 soles De oro Es una moneda Antigua Que ya no Está en circulación Entonces Entramos Otras monedas Vamos a ver Acá Es una moneda Antigua De 1893 Esto creo Que es Un casquete Val No sé Creo que Lo recogió Un amigo Esto creo Que es De la otra Vez En la playa Esto también De la otra Vez En la playa Ya no sirve Muy bien Ahí lo veo Es de 20 centavos Este es de un sol Que está En buen estado Se puede usar Todavía Es de 20 centimos Pero está Para un tratamiento De limpieza O cambiarlo En el banco Es 10 centimos Pero está Bien oxidado Acá también 10 centimos Pero está oxidado Pero está oxidado Pero está muy oxidado Este de acá Es parecido Al sol De aquí Es el mismo Pero Ahí vean La comparación Uno mal estado Y otro mal estado Muy antigua también De un personaje Tupac Amaru De un año 1980 Se imaginan Cuanto tiempo Lleva ahí Es un hombre De sombrero Tupac Amaru Segundo Parece que son 10 centimos También Moneda de 5 centimos 10 centimos Viene 10 centimos Y eso Y eso sería Todo el hallazgo Pero la moneda Más interesante Fue esta Para mí Un hallazgo Muy bonito Que es una moneda Antigua Que es de un Personaje Peruano Que luchó Por la libertad Del Perú De Tupac Amaru Ahí la tienen Y nos despedimos Con esta moneda Así que hasta la próxima Muchachos Espero que les haya gustado Esta aventura De buscar tesoros En los parques En las playas Y si te gustó Dale like A este video Y ya sabes Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Suscríbete al canal Que invita a que te suscribas Si es que eres nuevo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 chau